Entonces, claro, a los cinco meses de estar viviendo ahí en Santiago de Chile, pagando a hacer BNB, yo digo, ya no puedo más, estoy broke, estoy rota. Y dijimos, bueno, vamos a la casa de tus suegros, que están a 500 kilómetros al sur de Chile, a vivir. Y vivía en la casa de mis ex suegros por cinco meses para recuperarme económicamente. Porque además, él al verse quebrado, yo estaba, digamos, acaparando un montón de gastos porque él no podía acapararlos. Entonces yo me tanqueé un montón de gastos ahí. O sea, literalmente vivías como los típicos adolescentes que no tienen un puto duro y viven en casa a los padres de uno de ellos. Sí, por cinco meses. Qué incómodo, qué incómodo, qué incómodo. Pero ahora entiendes también el punto de lo que debe joder que te digan, no, si tú tienes un montón de dinero, ¿cuándo has tenido que pasar por eso? Te toca los cojones. Igualmente, aunque creo que he espalmado una barbaridad de dinero ahí, este tío es tonto también. Es que, ¿cómo se va a ir bien? ¿A quién se le ocurre? No, no, es todo mal, es todo mal. En fin, entiendo que pueda costar de cierta manera buscar pisos, pero ahora sí creo que no buscas suficiente porque no creo que en Chile sea mucho más difícil que en el resto de países, que también te requieren cosas, sí, pero al final palmas más con los Airbnb's. Y otra opción era comprar algo súper barato en el interior, que estoy seguro que si buscamos, no lo he buscado nunca, pero estoy seguro que si buscamos en Chile, hay cosas en el interior ultra mega baratas. Es que también pasa, por ejemplo. No, no, que puede ser, eh. Si te digo, yo estoy contigo. De hecho, yo... Es que, ¿qué haces con ocho mil dólares, por ejemplo? ¿Qué piso te compras con ocho mil dólares? Bueno, sí, es cierto que ocho mil, yo no sé lo que valdrán ahí. Yo tampoco lo sé. Pero que seguro que puedes pagar una entrada, no sé qué. Que hay mil maneras, ¿vale? Igual modo también no sabes si vas a querer estar con esa persona. Es que también es un compromiso enorme. No sé lo que pones a tu nombre. Donde quiero ir, evidentemente. Pero el que está como turista visitada de residencia. Da igual, o lo puedes alquilar o volver a vender dentro de un tiempo. O sea, como sea. Esto no es una clase, es de finanzas. Ok, sí. Complicado. Yo entiendo lo que explica ella. Yo me lo quiero sinceramente porque he hablado con ella y veo que necesita ayuda en ese aspecto y ya está. Entonces, ¿que se podría haber hecho mucho mejor? Sí. Obvio. Ojalá. Definitivamente. Que si necesitas consejo en algo de eso, que no sea de inversión, que de esos no puedo dar, o si es consejo de cómo no cagarte encima con el dinero, ese sí. Ahí me preguntan. Sí, me encantaría, la verdad. El país puede ser interesante. Ahí se te puede ayudar. Quiero venir a vivir a Andorra, ¿eh? ¿Exclusiva? Buenza, ahora no veas. ¿Por qué? Está carísimo. Puta que me parió. Han subido de 15 a 50. Sí, sí. Bueno, ya no solo eso. Si con 8.000 euros pensabas que no te podías comprar un piso o no, mires a Andorra. Pero bueno, vamos a dejar eso. Hay otras opciones igual. Pero da igual. Ese no es el punto. Lo que estás diciendo tú me lo creo. ¿Vale? Me creo que hay espalma un montón de dinero, porque claramente el tío muchas neuronas no tiene. Y eso es evidente. Entonces, que te aconsejara vamos a ir de Airbnb sin Airbnb. Fue igual unánime, qué sé yo. Que hayas estado en casa tus suegros con las penurias de... Es que, claro, cuando estabas bailando flamenco con él, los otros te tenías que estar escuchando, ¿sabes? O sea... ¡Qué hijo de puta! Claro, los detalles de los que onda el pibe. Claro, claro, no, no, sí. Es que tiene que ser horrible. Tenía tus suegros durmiendo en la habitación al lado y tú ahí bailando flamenco, ¿sabes? ¡Ay, por Dios! Metíamos la almohada silenciadora. Pero, volviendo al punto. Igualmente, sigo sin quererme que estés arruinada. Después de eso, pará, no te terminé de contar. Después de esos cinco meses me recuperé económicamente, porque igual ya, pensá que sumado a eso de que él se había accidentado, ya la estábamos pasando de la mierda. Estábamos gastando un montón de Airbnb, estábamos súper infelices y yo... ¿Porque el accidente había que pagarlo? ¿O hay seguridad social? No, 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 sí, pero parte de... ¿No sí qué? O sea, tenía un seguro, pero no le aseguraba el 100%. No sé, no recuerdo. ¿Y eso fue mucho dinero? Sí, fue un dinero. ¿Cuánto? La operación creo que costaba como algo así de 13.000 dólares, pero no le aseguraban todo, toda la operación. Dios mío, hasta los precios... Bueno, a ver, se te ha reventado. Como en Europa. Creo que se reventó el brazo. Sí, tenía una triada terrible que si querés te animo a buscarlo. No, sí, me lo creo, pero... Una de las fracturas más complicadas de operar de todas. Una casina de topera eso. Lo que sería interesante, porque a veces esto nos ha pasado cuando ya hemos estado debatiendo fuera de cámaras de temas off-topic, es que no estamos definiendo lo que es estar arruinado. ¿Qué es estar arruinado? Porque a lo mejor es un tema de perspectiva y no tanto. Claro, ¿qué es estar arruinado? Tener 400 dólares en PayPal. Bueno, yo viví en una época así, pero es verdad, sí, eso está arruinado totalmente. Entonces, sin bien no es mi caso al día de hoy, porque, bueno, yo ahora estoy viviendo sola, por fin, en Argentina. Tampoco estoy... O sea, todavía estoy... Y es que hay una cosa que no mencioné, que es súper relevante, que paralelo a todo el accidente, las mudanzas y los suegros y todo, yo, claramente, la casa de mis suegros ya no hacía tanto directo tampoco. O sea, ya no... No solamente que no me iba tan bien, ya no me estaban donando tanto, ya no estaban... Ni siquiera me caían tantos sponsors, porque, bueno, es otro tema. No lo dijimos en el podcast, pero me lo dijiste en privado, es interesante. Y es que el manager este, bueno, era un terrorista... El tapero. Sí, ponía unos precios. Bueno, luego, cuando hablemos de los 30K, que era un precio claramente inflado, luego se le pone otro, él ponía las marcas precios súper altos. Y por eso luego no se entraba casi ningún sponsor. Sí, y también, bueno, él me hacía como... O sea, sí, encima de eso, yo tenía... Él tampoco en un punto, tampoco ya ni trabajaba como manejando el sponsor, porque yo contestaba todos los emails, me puso a mí a contestar mis propios emails de sponsors. O sea, un trabajo tenía y un trabajo no hacía. Ese es el tema. Él ponía los precios y quizás lo negociaba. Lo que hace el amor. Sí. Una garrapata. Así de simple. O sea... Yo lo tengo claro, yo no tengo ningún tipo de relación con esa persona y sinceramente pienso como tú. Yo lo veo en garrapata. ¿Qué pasa? Obviamente te vio con algo de dinero y se agarra a ti como una garrapata. No me cabe ninguna duda. Y en lugar de trabajar por ti para hacerte más rica, que es lo que yo he hecho siempre, con amigos y parejas y de todo, que es como que esa persona quieres ayudar, en lo que ha hecho es todo lo contrario. Te ha dado decisiones de mierda y encima él mamándose lo que le daba la gana también. La verdad es que yo lo sentí así, pero bueno, él siempre me decía que no... ¿Qué pasa? No te terminé de contar toda la historia que acá es cúlmine. A todo esto ya me está yendo mal el Steam, ya no tenía tanto, que bueno, ya igual empieza a cerrar las finanzas que ya no está ganando tanto, no está haciendo casi directos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Me recupero económicamente y en enero de este año firmamos un contrato por un año para una casa en Chile. Una casa que, bueno, que podíamos pagar entre los dos y tal, que no era común y Airbnb para nada. Entre los dos, pero el dinero de él era el tuyo, ¿no? O sea, él trabajaba por su... Sí, en resumen. Entre ti. Claro, yo lo pagaba... Sí, bueno, si lo que se pone de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que a los dos meses de haber empezado a vivir juntos, él decide que se iba a ir a... Primero, se iba a ir a Santiago de Chile por un mes a producir música, a cumplir su sueño musical y después cuando... Y después cuando está en Santiago de Chile, le dice, no me alcanza con Santiago de Chile, me voy a ir a Miami. Con el fentanilo. Es lo único que le faltaba a este tío. Ya las canciones parece que lleva puesto de fentanilo. Casi todo el rato. ¿Qué pasa? Que me dice me voy a ir a Miami por 15 días. Esos 15 días se convierten en... Estaba poniendo los cuernos. Espérate. Ah, adiviné, adiviné. No, 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 igual no estoy, no, no, no lo sé. No lo sé. Seguro que sí. Es un no lo sé. ¿Sospechabas? Sí. Pues sí. Punto. Ya está. ¿Qué pasa? Se me acaba de venir, bueno, sigue y se me ha venido luego el tema del portátil, no sé qué, esto no lo comentamos en el podcast. Es verdad. Que es interesante, voy a apuntar. Dale, anótalo porque también está bueno hablar de eso. Bueno, nada, resulta que esos 15 días supuestos se convierten en 30, esos 30 se convierten en dos meses y esos dos meses... ¿Y tú sola? Estaba sola, sin amigos, sin nadie, a 500 kilómetros de Santiago de Chile, sin amigos y sola en una casa que supuestamente hayamos activado dos. ¿Ahí fue cuando me dijiste que estabas deprimida? Sí. Estaba sola, no tenía nadie. Ella me dijo a mí por privado cuando aún no la tenía bloqueada, porque la primera la bloqueé yo y luego me bloqueé ella, que estaba muy deprimida. Y ahí a mí me dio pena ella, la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que ya claro, o sea, cuando él era ya de febrero a mayo ya, en mayo yo ya le terminé, justo varias semanas antes de que vuelva de Miami, yo le terminé porque dije, no puedo seguir así. Estoy pagando el alquiler yo sola porque encima él no estaba ganando nada de dinero en Miami y yo tenía que costear el alquiler. Yo había amoblado, había comprado un montón de muebles. ¿Qué es lo fuerte? Le estabas pagando el alquiler a él en Miami. No, 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 no. Yo estaba pagando nuestro alquiler que supone que lo teníamos que pagar. ¿Y el de Miami? ¿Quién lo pagaba? Ah, no, él, él. ¿Con tu dinero? No, no era mi dinero, él... ¿De qué trabajaba? ¿De lo tuyo, no? Ya en ese punto ya no, porque él estaba muy metido en lo de Miami. Ah, no, no, no. Entonces, ¿dónde sacabas ese dinero? Ahorros de los anteriores. Según tengo entendido, con la tarjeta de la madre y yo también costeaba los gastos de nuestra propia casa que se supone que lo teníamos que costear entre los dos, pero lo estaba costeando yo sola que hasta el día de hoy no me devolvió el dinero. Un poco garrapata. ¿Vivir de una mujer para vivir de otra? Sí. Entonces... ¿Cómo él está a favor de Tinder? Entonces, claro, yo terminé con él en mayo y nada, cuando volvió le dije, por lo menos me podrías hacer el favor de vender mis cosas, mis monitores, mi escritorio, porque no me lo podía llevar a Argentina. Era dos viajes de avión. Claro, no, no. Imposible. Además, yo tenía tres maletas. Bueno, hay servicios que hacen mudanzas internacionales, pero sí que es verdad que si el coste es muy alto... Es más fácil venderlo. Yo hice una mudanza internacional desde... Bueno, cuando me fui en 2016 de España a Irlanda. Y eso está listo. No, claro. Además, yo digo, monitores para que... Mejor que los venda y me dé el dinero, ¿no? Había cosas... Era cosas que eran dispensables y que yo las podía conseguir en Argentina de nuevo, ¿no? Las cosas que yo no podía conseguir de nuevo como cosas de recuerdo y todo eso me lo llevé. Tres maletas de las grandotas grandotas y todas con sobrepeso de todas mis cosas y aún así no me alcanzó espacio. Me volví y hasta el día de hoy no me he enterado de si ha vendido algo de mis cosas, no me devolvió ni un centavo y bueno, esa es la historia. No hace falta ni que me enseñes pruebas porque me lo creo. Así de simple. no me he enterado no me he enterado ¡Gracias!